Espero que a través de este convenio se mantengan estas relaciones tan fructíferas y que sea el inicio de una larga relación. El gobierno de Alejandro Tello desde un principio nos ha instruido a trabajar muy de la mano con instancias como la unidad académica de matemáticas que es una de las escuelas de las unidades con mucho prestigio dentro de la universidad y a nivel nacional también es un referente. En este sentido firmamos este convenio con el objetivo de que lo que se aprende en matemáticas se ponga al servicio de la sociedad y se concreten políticas públicas específicamente de prevención social de la violencia. También para identificar específicamente en dónde están esos factores de riesgo, en dónde están esos jóvenes que requieren la atención. Pues antes que nada agradecer la confianza que ha tenido en la universidad el área de prevención de la Secretaría General de Gobierno, que este tipo de convenio sigue consolidando el trabajo que hemos venido realizando conjuntamente, que hemos observado que si canalizamos y unimos los esfuerzos entre las dos instancias podemos tener buenos trabajos. Y creo que este convenio que realizan con la unidad académica de matemáticas va cristalizando este proceso y que tenemos la garantía de que el equipo que se conforma en la unidad académica nos permite y nos da la perspectiva de que van a tener un buen trabajo, que van a tener resultados muy importantes y que a su vez nos van a permitir delinear una serie de estrategias en este trabajo que se viene realizando. De antemano agradecer a Nery que hemos tenido el acercamiento en este sentido, en este tipo de convenios, agradecerle la confianza que tiene en la universidad, que hemos encontrado la puerta abierta en esta subsecretaría y que a su vez, de lo que venimos realizando, podamos seguir replicando este tipo de esfuerzos y este tipo de problemas. Gracias por ver el video.